el peso para mil si pesara ahí está cero aquí lo que va a pesar son 110 gramos vamos a dar 120 gramos que está ahí, 123 gramos anótelo anótelo ahora es tan diminuto este animalito que 120 gramos por si acaso cualquier cosa inconveniente voy a decir ahí están los mil mil treinta le viene si no está contémoslo con la yema de los dedos ahí va otro ahí sube 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 95 y ahí 111 111 mil treinta mil treinta le viene no se complique la vida no acabe no está bien uy no es hipo donde va te lo voy a regalar si abre acá sácale 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 ahí ya está este es el grande es el pequeño ese que lleva lo pone vamos allá ya cuantos va de los grandes con todo cuantos va de los grandes con más o menos esa es la superficie ahí le falta ahí le falta ahí fue se decía que no había dos mil digas no 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 bien bien